Hola de nuevo a todos. Con el vídeo de hoy pretendo aproximarme a los síntomas que surgen en la encefalitis autoinmune contra el receptor NMDA. Siempre me obligo a recordarlo, no soy médico, pero toda la información que comparto ha sido consultada a especialistas sanitarios, conocedores y estudiosos de esta enfermedad. En el vídeo de definición hacía referencia a cómo los anticuerpos impedían que el impulso nervioso se transmita de unas neuronas a otras, debido a que destruyen los receptores NMDA. Su buen funcionamiento nos permite tener una correcta percepción de la realidad, mantener relaciones sociales apropiadas, que nuestra memoria se mantenga más o menos intacta y también que no se desajusten las funciones autónomas que consisten en las actividades inconscientes que realizamos, como respirar o deglutir. Por lo tanto, todo lo anteriormente descrito se puede ver afectado en mayor o menor medida cuando se lesionan los receptores NMDA. Los síntomas no tienen por qué aparecer en el orden que describiré a continuación en todas las personas, así como tampoco el grado de afectación coincide. Estamos hablando que cada uno de nosotros somos únicos y por lo tanto nuestros órganos, nuestras células y por extensión nuestros anticuerpos también son únicos. También hay que señalar que la rapidez o lentitud de aparición de los síntomas varía cuando se trata de personas adultas o de niños. A continuación voy a exponer los síntomas que aparecieron en el caso personal que vivimos y en su orden cronológico, pero sí debo decir que tras entrevistarme con otras familias, terapeutas y médicos, las fases coinciden bastante. Todo lo que describo a continuación se produce en el transcurso de 10 días. Día 1. Síntomas similares a un estado gripal. Dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, fiebre... Los dolores no desaparecen con analgésicos tipo ibuprofeno y paracetamol y la fiebre no acaba de desaparecer. Día 3. Los dolores antes mencionados ya no son tan intensos. Aparecen defecaciones líquidas similares a una gastroenteritis. La temperatura corporal es más alta de lo normal. Primera noche sin dormir. Día 4. La forma de comportarse adquiere un componente hiperactivo. Pensamiento confuso y necesidad de tomar notas y escribir todas las ideas que aparecen en su cabeza. Ritmo de habla acelerado. Cierto comportamiento desinhibido y no consciencia del riesgo de alguna de sus acciones. Segunda noche sin dormir. Día 5. A lo descrito en el día anterior se suma la necesidad de tomar notas pero por sensación de que se le olvidan las cosas. Tercera noche sin dormir. Día 6. Pensamiento confuso. Acúfenos y zumbidos en los oídos y en el interior de la cabeza. Ritmo de habla muy acelerado. Alucinaciones visuales, auditivas y kinestésicas. No discernimiento de lo que es real o no. Dificultades para leer por visión borrosa. En ese momento la llevamos al servicio de urgencias. Posteriormente ingresa por urgencias a la unidad de psiquiatría con un prediagnóstico de síndrome maníaco. Día 7. Recibiendo tratamiento para el prediagnóstico dado. Respuesta nula agarrándose la situación. Se da un nuevo diagnóstico. Esquizofrenia. Y recibe medicación para ello. Continúa sin dormir para lo que le administran fuertes sedantes. Graves trastornos cognitivos y de comportamiento. Existen momentos de lucidez. En uno de ellos indica que tiene un bicho en la cabeza que la está comiendo el cerebro. Día 8. Ritmo de habla enlentecido. Lenguaje incoherente. Pérdida de la memoria a corto plazo. No es consciente de con quién o qué ha hecho minutos antes. Pérdida del interés por las personas más importantes para ella. Respiración muy acelerada. Continúa recibiendo tratamiento para la esquizofrenia y el insomnio. Movimientos involuntarios en las piernas. Día 9 por la mañana. No es capaz de producir palabras. Hay que mantenerla atada a la cama por riesgo a autolesionarse o a lesionar a cuidadores, enfermeras y otros enfermos de la unidad. Movimientos involuntarios en cara, piernas y brazos. Dificultades motoras graves. Incapacidad para andar. Día 9 por la tarde. Mutismo total. Rigidez total del cuerpo con un ligero movimiento involuntario de balanceo. Pérdida de conocimiento. Pérdida de control de esfínteres. Tensión muscular de todo el cuerpo. Similar a una estatua sobre un balancín. Catatonia. Se da un nuevo diagnóstico que consideran como una reacción a los medicamentos que trataban la esquizofrenia. El diagnóstico es síndrome neuroléptico maligno. Alta probabilidad de muerte por fallo cardíaco, embolismo pulmonar, sepsis o fallo hepatorrenal. Consultan al servicio de neurología. Día 9 por la noche. Toman una muestra de líquido cefalorraquidio en el que se observa la aparición de leucocitos. Esto es indicador de una infección en el sistema nervioso. Nuevo diagnóstico. Encefalitis, pero aún no se sabe que la está causando. Traslado e ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Detección de un estatus ecléptico refractario. Día 10 por la mañana. Intubación respiratoria. Control exhaustivo de todas las constantes vitales. Colocación de sondas y vías. Inician el proceso de intoxicación barbitúrica o coma inducido, con el objetivo de preservar las estructuras cerebrales. Y hasta aquí, 100 días después pude volver a ver sus ojos. A partir de ese momento, un largo proceso de recuperación. En conclusión, los síntomas no aparecen en todos los casos en el mismo orden y en el mismo grado de afectación. Hay que destacar que en muy raras ocasiones, el único síntoma es de carácter psiquiátrico, por lo que la mayoría de los pacientes experimentan combinaciones de estos síntomas. Se trata de un proceso que puede llegar a desbordar a los familiares. Pero desde aquí quiero transmitiros ánimos. Se puede combatir y se puede salir. Mucha fuerza y un abrazo de vuestro amigo Marc Bermatian.